Salud, bienvenido aquí a San Francisco de Macorís, a la doctora que dice que es el entorno del programa El Tocqueca. Me gustaría saber la preocupación de muchos amigos y televidentes que se han comunicado con nosotros. Tenemos dos investigaciones paralelas, tenemos los que sí son clientes de MUNED y los que lamentablemente o no han caído en un fraude. Pero los que son clientes de MUNED, hasta este momento, sus intereses, porque tienen un capital invertido, esos intereses están paralizados, se les continuarán pagando o al momento que se terminen las investigaciones se les va a pagar ese interés acumulado. Y otra pregunta, perdón, me gustaría saber, ya que ustedes no son financieras ni son bancos, por ende no están realizados por el sistema financiero gubernamental. Usted dice que a las personas que sí demuestren que tienen su depósito y lo hicieron correctamente, MUNED lo va a resarcir, o sea, le va a responder. Sabemos que entre instituciones, otras empresas, no solamente a modo personal, hay dinero involucrado en MUNED. Por ejemplo, Roberto Nero es prestamista, o yo hago algún tipo de negocio financiero, informar, llevo mi dinero allá. Esto podría afectar a esas empresas terceras que también la gente se ha desencadenado, una cadena dominó donde dice, bueno, en tal financiera o tal empresa o tal negocio informar tenía dinero también en MUNED, yo voy a sacar mi dinero de ahí. Mira, dos cosas, dos cosas. Primero hablaste de los intereses. Recordemos, hay que recordar, que la principal víctima ahora mismo es MUNED. O sea, MUNED ahora mismo es doblemente víctima. Es doblemente víctima porque ha sido estafada, ha sido robada por una de sus personas más allegadas, y es doblemente víctima porque también ha sido perjudicada con sus clientes. O sea, que tiene doble condición. Entonces, como es víctima, MUNED ahora mismo, yo no te puedo pagar a ti un interés hasta yo determinar si ese interés que yo te estoy pagando es real o no. Porque otro esquema que utilizaba, ¿cuál era? Los mismos productores que le debían a MUNED, en vez de pagarle, en vez de compensar la deuda, ellos le hacían falsos préstamos y le estaban pagando interés a esos productores. Entonces, hay que determinar ahí. Ahora bien, luego que se determine, ten la seguridad de que sí se va a pagar el interés acumulativo, si lo tiene. Y en el otro énfasis, referiste de que, bueno, si un prestamista que de la calle, que hay muchos que tiene, que presta la empresa, y fue a MUNED a llevar su dinero, bueno, el riesgo del prestamista es el que está haciendo gestión de actividad financiera con dinero de otra persona. Pero MUNED no, porque ese dinero lo cogió prestado a otra persona. Para prestarlo entonces a MUNED, el que está haciendo la cadena financiera de actividad financiera es él, MUNED no. No, MUNED solamente toma prestado como cualquier otra persona y te paga con tu pagaré legal. Y para que tú veas si MUNED nunca ha tenido problema, busca una sola demanda o sentencia que condene a MUNED al pago de un cobro de pesos, una demanda no la hay porque nunca ha tenido problemas. Horra todos sus compromisos. Entonces, en esa doble vertiente, esperar la investigación, porque MUNED es la principal afectada aquí, y la seguridad de que se le va a pagar sus intereses a todo aquel que realmente haya prestado a la empresa. Correcto. Escúchame la intervención de nuevo, pero acaba de decir que ya una persona, o sea, ustedes saben quién es la persona que hizo el robo de faco, que usted acaba de decir. Era el gerente de la sucursal hasta ahora, y es una persona que no ha negado su participación en este esquema. No ha negado su participación, esperemos que colabore con la investigación, pero ya está determinado, y en los próximos días podría ya depositarse o el Ministerio Público estar formalmente lanzando una acusación.